Hola 722 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy estamos en Slap Battles Para hablar de la posible colaboración de Slap Battles x 2 Esta colaboración ya se lleva hablando bastante tiempo Ya que los dos juegos quieren colaborar entre sí Y de hecho los creadores de Slap Battles En su servidor de Discord nos han mostrado un sneak peek Que básicamente sería un poco de un adelanto de lo que vendrá a Slap Battles Porque ya sabéis que las últimas actualizaciones han sido bastante flojas Han sido bastante pequeñas ¿Por qué? Porque están preparando una gran actualización Que tendremos que ir viendo a ver que terminan sacando Pero puede ser esta colaboración entre Slap Battles y 2 Pero antes de nada si quieres saber más de esta colaboración Te invito a suscribirte al canal que es totalmente gratis Ya si te enteras de toda la información de Slap Battles o de otros juegos de Roblox Así que oye te invito que es gratis y me apoyas mucho en el canal Y ahora si vamos con el vídeo Pues hace tiempo que se había rumoreado esta colaboración entre Slap Battles y Doors Y esto se viene a que los dos creadores quieren colaborar entre sí en sus juegos Y también una filtración que nos han hecho los creadores de Slap Battles Que sería esta imagen de aquí Donde podemos ver muchas puertas Y aparte también vemos el emoji que está reaccionando con The Doors Que sería la puerta ¿vale? Esto hace indicar que posiblemente tengamos este año una colaboración entre Slap Battles y Doors Aparte de que muchos youtubers ya han hablado de esto de la posible colaboración entre Doors y Slap Battles Lo que no sabemos es cuando saldrá Pero sí que está prácticamente confirmado que tendremos colaboración entre estos dos juegos Y tendremos un guante Uno de ellos que puede ser el que vemos en portada Que sería un guante de estilo The Doors Y que tengamos que matar algún boss secreto o algo Y la verdad que me molaría ver mucho esta colaboración Habrá que estar muy atento para ver que termina pasando Pero oye, sinceramente sería una pedazo de colaboración entre Slap Battles y Doors Y tendríamos algún guante con algún boss secreto y tal De momento solo tenemos esta información Yo os iré actualizando en el canal al final si va saliendo algo o no Pero esperemos que tengamos alguna información más Pero bueno, yo os iré informando Por eso os digo que os podéis suscribir al canal Que es totalmente gratis Y ahora sí, si os gusta el vídeo darle like Suscribirse si no lo estáis Y eso es todo Adiós